Se dice que de todo se aprende en esta vida y de todo se sacan conclusiones. En el vídeo de hoy os voy a contar sensaciones y cosas de las que uno se da cuenta cuando atraviesa el momento que estamos atravesando ahora mismo en casa. Si me sigues por Instagram pues te habrás enterado que Conga pues ya no está con nosotros. Que en cuestión de un año he perdido a mis dos perras, arrumba a principios de año y a Conga ahora. Que yo empecé el año con dos perras y Nuria no estaba embarazada y de repente pues me veo así las dos perras y mi niña a punto de nacer. Que esta vida es totalmente imprevisible aunque no queramos verlo. Y que todavía estamos asimilando todo esto. Cómo he pasado de hacer rutas en el campo y de hablaros de Podenco a la situación que tengo ahora. Pero es que así es la vida. Quiero que veáis esto, el altar que tienen mis dos niñas. Que cada vez que le encendemos o le apagamos la vela y me quedo mirando en la foto, me acuerdo perfectamente de esta foto y pienso, pero ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado? No quiero que esto sea un vídeo triste y de hecho no quiero hablar de duelo porque cada persona tiene una manera de afrontar las cosas. Y cada persona afronta el dolor de una manera diferente. De lo primero que quiero hablaros, cuando una familia tiene, familia numerosa perruna, tiene más de dos perros, tres, cuatro, cinco perros, el duelo es muy diferente. Cuando pierdes a uno de la manada, la manada entera despide a ese perro, incluidos los humanos. Pero luego la vida te obliga a seguir saliendo de ruta, a seguir con tu día a día, a seguir poniendo tus cacharros para que coman. Sigues poniendo arneses, correas, sigues teniendo cosas para irte a la calle a pasear, sigues teniendo que comprar alimentos. Uno de los momentos más demoledores para mí ha sido guardar todas las cosas de perro que hay en casa. Primero me di cuenta de la cantidad de cosas que tenemos de rumba y conga. Y segundo, no poner un plato de comida, no poner un arnés, no salir a pasear a la naturaleza, es aplastante. Nos resulta algo primero raro, súper raro y después aficiante. Una sensación muy extraña que no puedo describiros. No quiero decir con esto que ahora todo el mundo tenga que tener cinco perros, evidentemente, ¿no? Pero sí os digo que ahora entiendo a esas personas que cuando ven que su perro va envejeciendo, añaden a otro perro más a la familia. Porque es que en cierta forma sí es verdad que te ayuda, te ayuda bastante a seguir, ¿no? En nuestro caso, cuando falleció de rumba, debido a sus problemas de corazón, no quisimos introducir a otro perro porque conga ya estaba malita, ya tenía los ataques epilépticos. Y decidimos no hacerlo para proteger a conga, ¿vale? Aparte que conga es una perra reactiva. Cada perro es diferente, cada familia es diferente. Otra cosa de la que me gustaría hablaros es precisamente de las diferencias que acabo de decir ahora mismo. Cada perro es diferente y cada familia es diferente. Hay mucha gente que aparte de todos los mensajes de ánimo que hemos estado recibiendo, los cuales agradezco muchísimo porque nos ayuda a llevar el dolor. Hay personas que no entienden que porque algo te funcione a ti no significa que me vaya a funcionar a mí. Es común que a la gente le ayude, se ha fallecido mi perro, ha pasado una semana y ya voy a por otro perro, ¿no? Hablo que la monte sin perro, ¿no? Empezar de nuevo. La forma de sentir que tú tienes no es la forma de sentir que yo tengo ni la forma de sentir que pueda tener otra persona, ¿no? Cada persona tiene su forma de sentir y cada persona tiene su forma de llevar el duelo, ¿no? Para nosotros no es una opción ahora mismo porque hace una semana y media que perdía conga. Hace menos de un año, en enero, que perdía rumba. Y meter a otro perro nuevo va a conllevar, va a que le llame conga inconscientemente. A que vea en ella o intente buscar en ella lo que era rumba y lo que era conga. Insisto, hemos perdido a las dos en menos de un año. Es algo que tenemos que asimilar. Empecé el año con dos perras y ahora, en octubre, estoy sin ninguna de las dos perras y Nuria embarazada. Algo, un escenario que no me iba a imaginar en mi vida que se iba a dar a este escenario. Es algo que hay que asimilar. La pérdida y la llegada de un ser humano a la familia es algo súper chocante. Ya os digo y siempre lo he dicho, mi hija se va a criar con perros. En casa vamos a tener perros toda la vida, vamos a tener perros siempre. Pero el adoptar, hay que asimilarlo, ¿no? Tener en cuenta que cuando llegue un perro es una rutina nueva. Enseñar a que no se haga pipí y caca en casa. Sacarlo de paseo, porque yo no me conformo con sacarlo por el barrio. Ya sabéis que yo soy la persona de pues a mis perras e irme a la naturaleza. Todos los días, eso es algo que no nos ha faltado a mis perras nunca. Bajo ningún concepto, a no ser que fuera algo de mal mayor. Una enfermedad, que estuviéramos en la cama porque estuviéramos malos o cualquier cosa. Trabajemos o no trabajemos. Si trabajo me voy más temprano o más tarde, pero me voy. Yo no entiendo la vida con perros si no me voy a la naturaleza con los perros. Es una de las partes buenas de tener perros. Pero claro, ahora asume esta nueva etapa. Adapta al bebé, a la rutina. Rutina que desconozco. No sé si se nos va a dar bien, si se nos va a dar mal. Si nos va a venir grande, si no. Hay que adaptarse primero a eso también. Adapta también la vida de un perrete. Aparte de mi trabajo, el trabajo de Nuria y cosas personales, muchas cosas personales que no sabéis que también llevamos para adelante. La finca de mis padres que también la llevamos para adelante cuidando los árboles. Las redes sociales que también me quitan mucho tiempo para sacar a otros perros en adopción. Y aparte que es que no sé si voy a hacer durante un tiempo casa de acogida. Si voy a dedicarme un tiempo a enseñaros perros que llegan en situaciones pésimas y que veáis la transformación. Quizás nos convertimos en casa de acogida y empezamos a traer perritos que no salen y que están encerrados y que están súper agobiados porque están encerrados en cheniles. ¿Entendéis? Es que ahora mismo necesitamos pensar. ¡Ojo! Yo entiendo que tú elijas tener un perro inmediatamente después y es tu forma y te ha ayudado. No lo dudo. Estoy seguro que ese perro nuevo te ha ayudado a superar la pérdida de tu anterior perro. Es que no me cabe la menor duda. El otro día estuvimos en la protectora Nuria y yo. Estuvimos con perros y por un momento se nos olvidó Rumba y Conga, ¿no? Porque los perros no sanan el corazón. De eso no cabe la menor duda. Esto es un vídeo corto simplemente para deciros eso, ¿no? Para contaros un poco mis sensaciones, ¿no? Y para comunicaros para los que no lo sabíais que eso, que se fue Rumba y que ahora ya pues también se ha ido Conga, ¿no? Y también para que seáis conscientes que, como he dicho antes, que no todos sentimos de la misma forma y sobre todo que ahora en Cázar necesitamos un periodo para pensar, para reflexionar qué nos ha pasado, dónde estamos, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, para recomponernos de semejante guantá que nos ha dado la vida que a la vez nos da algo dulce, que es el bebé, que es la niña y es un poco como hola. Y para que entendáis que a lo mejor es mi momento de ayudar más intensamente a otros perros, de ser casa de acogida, quizás ser casa de acogida y tener un perro de la casa, cómo se nos va a dar eso de ser papá y mamá, cómo va a ser nuestra adaptación con la niña. Son cosas que hay que pensar y que hay que ir poco a poco. Ya os digo que no vamos a tardar mucho en tener perros, porque no podemos vivir sin perros. Pero ha pasado solo una semana y media. Tenemos que calmarnos, tenemos que pensar, como ya he dicho, tenemos que respirar, dejar salir el sufrimiento, la pérdida, el duelo y querernos mucho en Uria y yo. Sobre todo, dedicarnos mucho tiempo a ella y yo, a lo que viene y ya vendrá. ¿Quién será? ¿Cómo será nuestro nuevo componente de la familia? Vaya a poder vivir desde cero en la adaptación al hogar de un nuevo perro en nuestra familia, cosa que nunca he podido grabarlo en casa, ¿no? He hablado mucho sobre esto, pero ahora vais a poder verlo. ¿Cómo es la adaptación con un bebé? Nuevas rutas, un perro nuevo, nuevas aventuras. ¿Será uno, serán dos, serán tres perros? Ya veremos. De la misma manera que en un año me ha pasado esto, veremos la vida, qué es lo que me traje. Y lo que me traiga, pues lo mostraré. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.